Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es la central de abasto del municipio de Puebla. Nos encontramos aquí en una reunión que tienen los integrantes de la UPA 28 de octubre, quienes han denunciado que supuestos grupos de choque los están intimidando y se viven momentos de tensión en este momento porque existe la posibilidad de un enfrentamiento entre grupos de comerciantes, por supuesto de la 28 de octubre, y también de grupos que no son afines a esta organización, también comerciantes, pero también según los propios líderes de la 28 de octubre, podrían tratarse de personas, de integrantes de grupos de choque. En este momento se encuentran dando rondines los cuerpos de seguridad, tanto de la Policía Estatal como de la Policía Municipal. De hecho, los accesos a este centro de comercio, el más importante del estado, han sido cerrados. No se puede cruzar por lo que es la autopista México-Puebla. Hay muy poca circulación hacia el centro de la ciudad por la situación que se está viviendo en este momento. Y bueno, pues hace unos momentos los líderes de la 28 de octubre señalaron que hay una intimidación en la que también estarían participando las propias autoridades municipales, por lo que piden una apertura al diálogo para que se solucione este conflicto y para que, por supuesto, no haya enfrentamientos. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.